Hola chicas, chicas de YouTube. Bueno, esta es la tercera parte y lo último que falta es revolverlo y echarle el Choco Milk y ya probarlo. ¿Ok? Empecemos con el Choco Milk. Bueno, les voy a enseñar cómo el mío está quedando. Vamos a abrirlo. Esta. Vamos a poner un poquito. Yo creo que así está bien. ¿Me parece? Mmm, el mío. Ahora para mí otro poquito. Y ahora, vamos a ir a menearlo así con la cuchara. A ver, déjate ayudo. Déjate ayudo. A ver. Es que primero la tenemos que aplastar o romper. Mira, así. Con heladito. Muy rico. El mío sabe rico. Mejor. El Chico de YouTube ya lo probó y yo no. La cuchara probé. Sí. Porque está buen parado. No puedo partir. Bueno, ahora ya lo vas a probar. Deja meneo el mío. Sí, ya que vayas a ver. Bueno. Ya, ¿ok? ¿Estás listo? Sí. Uno, dos, tres. ¿Está rico? Sí. Está muy rico. Mmm. Me encantó. Lo más delicioso de este video. A mí me encantó. Mmm. Mmm. Bueno, tú puedes probar el mío. A ver si te sabe bueno. No, no quiero. A ver, yo voy a probar poquito. El tuyo no quiero. ¿El cuchara? ¿El mío sabe rico? El mío se sabe mejor. Me gustó. ¿Ya lo probaste? ¿O no? No. Me comí todo el dulce del pelón. Todo el dulce que le poní. Está rico. Bueno, esto ha sido por todo el video. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like. No se olviden suscribirse acá abajo. Y comenten y compartan. Mmm. Bye. 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 Bye.